hoy en tenaturismo presentamos toro asado lo mejor en carnes al carbón ubicados en la avenida 15 de noviembre su atención es de 5 de la tarde a 12 de la noche les dejamos un número de contacto en la descripción del vídeo muchas gracias por acompañarnos nos vemos en un próximo vídeo chao y